0-0, estamos 10 minutos de la renza del partido Junior Fernández manejando la pelota contra la bóndola Barichotocó, que está, que está, que está, que está, que está, Ángelo Metía, pegó ¡Gol! ¡Gol! De la Universidad de Chile Apareció desde atrás cuando Charles controlaba la pelota El número 4 Aparece el saquero central del cuadro de la Universidad de Chile Osvaldo González para pegarle un lápiz imparable Impresionante Cruzado desde la banda a la derecha El portero Pesutti sin opción A 10 minutos de la ranza del partido de la Universidad de Chile Lo está ganando por 1-0 En Copa Libertadores de América